Hola que tal amigos en esta ocasión aprenderemos a crear un boot map o normal map muchos se preguntarán qué es un boot map bien como vimos en el tutorial antepasado que era de cómo ponerle brillo a nuestros mapas vimos que tenía una textura similar a ésta que es lo que hace que se pueda ver más detallado lo que es el brillo entonces vamos a crear una textura de este tipo lo primero que vamos a hacer es pues irnos a la descripción tenemos que tener photoshop instalado si no lo tienen lo dejaré en la descripción después vamos a descargar este plugin voy a pausar el vídeo mientras se descarga bien una vez se haya descargado nos vamos a la carpeta descargas le damos doble clic para ello voy a cerrar el photoshop le damos doble clic va a minimizar acá minimizar acá y vamos a esperar a que nos cargue esto le damos next aceptamos los términos next next bueno acá le damos a ver que no le damos al siguiente vamos a esperar a que esto cargue pausar el vídeo mientras esto carga bien como podemos ver ya cargó le damos siguiente y le damos instalar comenzar a instalarse pausar el vídeo mientras instala bien acá está instalándose volveré a pausar el vídeo hasta que termine bien como ven ya terminó acá le voy a dar acá y le voy a dar en finalizar una vez hecho esto pues ya simplemente nos vamos a lo que es el photoshop ahora voy a buscar la textura a la que quiero crearle el boom map data bitmaps levels bien será esta textura entonces ya me cargo el photoshop lo que haré es arrastrarla acá y acá le eliminaré esto no hay capas ahora para usarlo simplemente nos vamos a filtro navi video tools como se diga le damos acá normal map una vez hecho esto vamos a irnos a esta partecita y acá le vamos a dar vamos a probar entre configuraciones hasta que se vea como nosotros queremos bueno yo le dejaré estas configuraciones color space 4 acá y acá esta parte le haré ok y como pueden ver se nos ha creado un boom map ahora lo que hacemos es darle archivo guardar como y en este caso pues acá le pondré boom le haré enter guardar listo ahora lo que va a hacer es compilar lo que vendría siendo el boom map entonces voy tool bitmaps pero si bitmaps bitmaps levels basma bitmaps comenzará a convertirse bien como ven acá está ahora nos vamos a ir a guerrilla vamos a irnos vamos a darle control o vamos a irnos a levels de 30 bitmaps y acá vamos a buscar una que diga boom por ejemplo esta como pueden ver esto es el boom entonces voy a darle control o y voy a abrir mi textura que está acá en basma bitmaps esta entonces le haré los mismos valores que es acá 32 bits bajaré acá le doy egg map disable egg map compresión y acá le doy este perdón le copio este número con control c y lo pego acá cierro cierro vuelvo a compilar y bien como ustedes pueden ver acá pesa 5 como 5 megabytes lo que vendría siendo la imagen ya que cuando nosotros le damos en el tipo de compresión 32 bits acá le damos 32 bits esto hace que la que se tome mucho más información ahora vamos a irnos acá y vamos a verla como pueden ver acá tenemos nuestra textura si ustedes quieren que pese menos lean acá 16 bits color cierran vuelven a comprimir bien como ven pesa mucho menos la vamos a mirar y ahora lo que voy a hacer es aplicarla a un mapa entonces vale file open voy a irme acá a este mapa que es prueba voy a subir voy a irme lo que es la parte de rocas vamos a ver vamos a ver si es este si es este una vez hecho esto pues voy a ir a los tres puntitos acá voy a darle en levels basma bitmaps esta acá le voy a dar 1 vamos a ver como es bien ahora voy a bajar y acá le voy a dar propiedades para que se vea lo que es el boom mejor aplicado acá le daré 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 acá los tres puntos le daré en levels b30 bitmaps y mire a lo que es esta parte escribir acá cubemap y elegiré este que es el que más me gusta le daré a abrir ahora le voy a dar save out y listo ahora voy a irme a lo que es zapping darle acá en basma perdón ese no era vuelve a zapping y voy a abrir el mapa al cual le puse la textura y ahora vamos a verlo como pueden ver al que le puse la textura fue a este a esta que está acá y vamos a ver bueno no no le noto el brillo que le acabé de poner de pronto porque le puse muy poco entonces vamos a ver vamos a ponerle 0.8 y abajo igualmente acá le vamos a poner un color más o menos así café ok a ver por acá exacto y le voy a dar save out acá le voy a dar 1 va a cerrar con control w y voy a volver a abrir lo que sería el mapa ahora debe notarse bien como ustedes pueden ver acá notamos el brillo que le hemos agregado a la textura que en este caso esta textura es de halo 4 bien acá podemos ver como se ve nuestra textura boom bien bien amigos pues eso ha sido todo por este tutorial espero les haya gustado hasta luego